Y llegó, oh, que dejó pasar, un gran cariño, cualquier error, de juventud no nos la pida, ni el padecerlo, en plenitud de nuestras vidas, los sueños que se logran, son los que uno construye, si el alma lucha con tesoro, y nunca huye, jamás es tarde para amar, así lo encuentro, si el corazón pudiese andar al final, te lo estaría diciendo, y tú no lo pretendas ocultar, porque tus labios gritan sin hablar, si estás enamorado, puedes volver a empezar, jamás es tarde para amar, así lo entiendo, si el corazón pudiese al final, te lo estaría diciendo, y tú no lo pretendas ocultar,